Se lo prohíbo porque es un amigo y su familia está muy relacionada con la mía y bueno, yo voy a hablar con él, ¿sí? Para usted este asunto está terminado. No. Me entendió. Ay, es que estoy somatizando los problemas de la escuela con los pies y bueno, usted hay que disculpar, profesor. Sí, disculpar. ¿Cómo? ¿Qué es cínico? No, tengo una tos. ¿Qué? ¿Qué es eso? No. ¡Sí, boludo! Boludo, ¿qué es eso? No me queda ni mi pierna, boludo. Horrible, chicos, horrible. Es para ir y romperle Toda la tienda, chicos Le voy y le rompo toda la tienda Les juro Voy y le rompo toda la tienda Ay, ya me asusté, chicos Me cagué todo, boludo Les juro, me cagué todo Se me cayó el cuadro de Pokémon acá abajo Los que quieran pasar, estuve ayer reaccionando Y voy a seguir reaccionando estos días No reaccionando, sino que jugando un juego de terror Me cagué en vivo casi En mi canal de juegos Me acordé de por esto, me llegó una sensación rara Me llegó una sensación rara Ayer estuve jugando en vivo a un juego de terror Que es indie Grité como una vieja Que la estaban tirando de un quinto piso, chicos Les juro Grité terriblemente Nunca había gritado tanto en un juego Estaba haciendo el chivo Chicos, es ropa así Chau, gracias, bye Métetela en el ojete tu ropa Que te debe entrar porque es chiquitita ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Oye, no, Miguel, no abuses, eh Entre Roberta la terrorista y la lagartija karateka ya me ha... ¡Ay, la lagartija karateka ya me ha... ¡Ay, la lagartija karateka! ¡Ay, no, Luis! ¡Ay, la puta! ¡Ay, cuadro del culo, boludo! Me cagué todo Me cagué todo ¡Ay, Dios! Me siguen los fantasmas, chicos ¡Ay, Dios! ¡Ay, me asusté, boludo! ¡Me cagué asustando! ¡Cuadro de mierda! ¡Ay, me asusté, le juro! ¡Ay, Dios! ¡No me puedes dejar todo a mí! ¡Oye, Dios! ¡Óllate! ¡Óllate! ¡Oye! ¡Ya estoy en el hueso, pero no con eso de idiota! ¡Evidente! ¡Evidente! ¡Este plan nada más! ¡Ey, aguados! ¡Japi, Hubert! ¡Uh! ¡Eso! ¡Ves, si ya dice! ¡Bulldog! ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¡Oh! ¡Está buscando el hueso! ¡Míste pascuado! ¡Sácalo las lenguas! ¡Oigan, oigan! ¡Mmm! Anda ahí como a la siga, el hijo de puta Cagaron, cagaron ¡Hola, chavos! ¡Qué onda, catita! ¿Qué onda, catarina? ¡Cata, cat, échate una capa! ¡Ay, Stuart! ¡No sé! A mí, seguramente Mira, lo que pasa es que tengo millones de admiradoras en la escuela Lo que pasa es que ya no sé qué hacer con tanto peluchín Giovanni, no eres chistoso ¡Cállate! ¿A ti qué te pasa? ¡Oye, Giovanni! No, es que... ¡Polvorita! ¡Suck! ¡Respeta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No es para ti! ¡Es para Miguel! En la serie van a ser todos amigos No me respondan Me hago esa pregunta Me hago la pregunta de si Luzhan, este... Bueno, todos los que están acá Más Mía, más... Este... Selena Es Pilar Todos van a ser amigos Me hago esa pregunta Porque cada vez que pasa algo Como que se van a juntar Pienso que van a empezar a encontrarse un poquito Y conocerse un poquito más Siento eso Como que después van a llegar otras personas así Y van a estar en contra de esas O algo así No sé cómo ir a la trama más adelante Pero me hago esa pregunta siempre Cómo será el... Más adelante El junte... El junte de amigos No, cómo se va a hacer... Cómo se va a formar el grupo Vieron que... En la escuela En realidad siempre hay como grupitos Pero... Este... Nada Si me hago esa pregunta Cómo van a empezar a... Porque vieron que Selena ya Como con Roberta Si bien... Este... Mía Porque está con Mía Se pelean Se habían empezado a llegar un poco mejor Y todas las cosas Y pasaron buenos momentos Así que... Nada Después... ¿Qué hice? No te respondo Lucho No, no me respondan Al final Viven juntos como familia Por eso R.B. de la familia ¡Mack! Callen a Chen O lo callo yo ¡Carrisoncitos! ¡Carrisoncitos! ¡Por Dios! No son trágicos Es bien Una chica que está enamorada de... ¡Carrisoncitos! 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 se enojan cuando le faltan el respeto, ¿no? Cuando a otro le falta el respeto, pero ellos sí pueden. Ya sé. Pero tranquila, ¿ok? Lo que quiero es que ya te rías. Porque ya sabes que Mia Colucci se va a encargar de todo. Y no te voy a dejar sola, ¿ok? Mañana vas a hacer una... No conoce diseñadores. Su papá no es de la ropa. ¿Por qué no le hacen ropa? La princesa. Pero ahorita ya come, por favor. No me has comido nada. Estimada mamá. Si en breve no te comunicas conmigo para contarme en qué andas con Mia, le cuento a todo el mundo sobre tus cirugías más íntimas. Adiós. ¿Qué hija de puta? Oye, ¿y no es más fácil que le preguntes a Mia? Ay, no. Muchas gracias. Antes prefiero pisar caca descalza. Oye, ¿y ahora sí me vas a contar qué es lo que se te ocurrió hacerle a Esteban? ¿Qué fue lo que se te ocurrió? Ah. ¿Has checado su preferencia obvia por Mia? Evidentemente. Pues eso nos habla de su intelecto mental, ¿no? Claro, exactamente, evidente. Entonces, supongo que él quiere con Mia. Y si a él se le ocurre andar con Mia o tirarle la onda, pues... lo corren de la escuela. Exactamente, carnal. Y es justo lo que voy a hacer. Bueno, más bien lo que ya estoy haciendo. A la verga. La verga. La chucha, chicos. Se va a poner heavy esto. Bueno, pues ya es hora. Es todo por hoy. ¿Y no te toca trabajar mañana? No, afortunadamente no. Te toca hacer guardia al otro perfecto. Pues qué suerte. Que descalces entonces. Que tengas buen fin de semana. Igual tú. Mejore. Gracias. Los zapatos son de Serena son bien de 2005. ¿Qué pasó? Me distraje. No pasó mucho. ¿Qué hicieron? Puras cagadas. Siempre hacen puras cagadas. Intelecto mental. Jaja. ¿Qué no la palabra intelecto? Ya se refiere. No me di cuenta. Y siempre me doy cuenta de esas cosas. Siempre. Real, real. Real, real.